Oración para antes del oficio Abre, Señor, mis labios para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Dios, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Oh celestial estrella de caridad, María, de gracia y esperanza la fuente inextinguida. Señora, tanto alcanzas del corazón del Hijo que a quien por ti suplica le escucha siempre Cristo. Benignamente atiendes, no sólo a quien te ruega, con previsión de madre, por cada uno velas. En ti, piedad y gracia, grandeza, amor, ternura, tú la bondad reúnes de todas las criaturas. Al Padre y al Paráclito, y al Hijo tuyo, Gloria, que admirablemente te colman con su gracia. Amén. Mirad, María nos ha engendrado al Salvador ante quien Juan exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Salmo ciento veinticinco. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo ochenta y cuatro. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, María no se ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Lectura breve. Como cinamomo y aspálato, di perfume. Como mirra exquisita, derramé aroma. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Oración. Dios Todopoderoso, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos a experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La misma Virgen de las Vírgenes, interceda por nosotros ante el Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración para después del oficio. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.